La S nos contribuye a ser mejores personas también y a poder vincularnos de una forma saludable, de una forma empática y de una forma donde tengamos en cuenta el otro, a la otra, el otre, todos los días, en todas las prácticas y no solo en lo discursivo. ¡Gracias!